Pues yo soy Zaskun Oses, atleta paralímpica con discapacidad visual y corro, bueno, hago medio fondo, 800 y 1.500. A mí me encanta el deporte, o sea, es que me gustan todos, todos me gustan. Bueno, los de balón, menos. Igual es que también como los veo, veo, peor el balón, la pelota y así, me gusta menos. Me encanta el esquí, la bici, el monte, o sea, todos los deportes. Una Olimpíada es lo máximo a lo que puedes aspirar como deportista, un sueño. Y encima ya si es una Paralimpiada, aún hay más diferencias, porque claro, estás allá, cada uno con su discapacidad, hay como más camaradería o no sé cómo decirla, al final tú ves a uno que es tan putado que no puede llevar la bandeja de la comida, la ayudas, otro ves que es que no ves las comidas, otro te dice que hay para comer. Es que estás con los mejores deportistas del mundo. El deporte te ayuda también a estar centrado, a saber que, venga, tengo que hacer la tarea, si quiero ir a entrenar. Animo a todas las niñas, pero sobre todo que disfruten del deporte, no que vayan a un deporte a competir, voy a ser la mejor, a compararse. No, si es que no hay que ser el mejor. O sea, hay que ir a disfrutarlo y a tomarse el deporte como salud, como valores y luego si viene la competición, pues viene. Pero para mí, disfrutar del deporte. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.